El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo el misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro pido a Dios poderoso que cuide de los que murieron y grito ¡Viva la patria! como un homenaje a ellos ¡Brillo patria! ¡En tu diadema! ¡La perdida! ¡El altar!